Me dicen que soy pobre, que no tengo derecho a destruir tu vida y a pretender tu amor que nada puedo darte, que yo no te merezco que no debo llevarte a mi desolación y que sabe la gente de lo que yo te ofrezco si mi pasión te guarda con ansia y frenesí el sol de mis poemas, la luna de mi sueño y todos los tesoros de un corazón feliz para contar mis besos te ofrezco las estrellas para tus desmayos crepúsculos de paz agloras de mi sangre para encender tu vida y dicen que soy pobre, que no te debo andar para contar mis besos te ofrezco las estrellas y para tus desmayos crepúsculos de paz auroras de mi sangre para encender tus venas y dicen que soy pobre, que no te puedo amar sin type de arroz y cree que eresナ para contar mis besos te guayas y acre